Bienvenidos una vez más a Light Up. Hoy vamos a hablar de lo que pasa cuando alguien te hace daño. Pero antes de todo, gracias a todos por vuestros feedbacks, por los suscriptores y por escucharme. Y bueno, sin más, vamos a empezar. Y es que es doloroso cuando te deja una persona o cuando tú la dejas. Pero vamos a hablar en este caso de cuando nos hacen daño, de cómo nos sentimos nosotros. Los pasos que hay que dar. Y es que no es fácil a veces olvidar a las personas. A veces no nos damos cuenta de que sí, la gente solamente llega a nuestra vida para enseñarnos algo. Y que con todo ese dolor que absorbemos y sentimos, pues realmente estamos aprendiendo no solamente a ser más fuertes, pero también a valorarnos más. Y también a valorar a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Bueno, dicen que hay personas en la vida que nos tratan como como nosotros nos lo merecemos. Si tú realmente te levantas un día y crees que no te mereces un buen trato, por los factores que sean, encontrarás una persona que jamás te quiera tratar bien. Si tú, por desgracia, experimentas que en vez de ser una sola persona son diferentes, ¿no? Como más de una. pues entonces la cosa va mal. Pues nunca hay que perder el respeto a sí mismo y nunca hay que dejar, como lo dije en el último podcast, que nos falta el respeto. Nuestra integridad y nuestra dignidad siempre han de ser intocables. evidentemente porque somos seres llenos de luz, somos seres con nuestros propios pensamientos y somos, en fin, creo que para mí somos seres importantes y que si todos estamos aquí es por alguna razón. ¿Qué necesidad tenemos de que una persona, por ejemplo, nos haga daño? ¿Cuáles son las claves, por ejemplo, para olvidar a una persona que nos ha hecho daño? Y a veces nos preguntamos, ¿estas personas lo van a pagar? Entonces, voy a hacer una pregunta de reflexión para aquellos que me escuchen. Tú también tendrías que pagar por todo el daño que has hecho, ¿verdad? Pues ahí está tu respuesta. Alejarse de personas tóxicas, de personas realmente, pues bueno, que tienen envidia, personas, por ejemplo, que critican, personas, por ejemplo, que no les importas nada, que solamente están ahí para aprovecharse de ti y de tus recursos. Y tú puedes decir, pero María, yo soy pobre, ¿no? Porque mucha gente dice estas cosas, no, yo soy pobre y no tengo recursos. No olvidemos que los recursos no son solamente monetarios. Los recursos psicológicos. El hecho de que tú estés al lado de una persona apoyándolo, sean sus proyectos, sean sus ideas, esto es un recurso. El recurso de la voz. El hablar tiernamente. El saber qué decir en cada momento. También es un recurso. El recurso de los abrazos. Sí, el recurso de los abrazos. No hay nada más bonito y que no nos agrade más, que nos dé más placer que un abrazo. Un abrazo con cariño, por eso, ¿verdad? Es importante. Pero seamos realistas. En el amor solamente hay dos cosas. O ganas o pierdes. Cuando ganas aprendes. Cuando pierdes, lloras, pero también aprendes. ¿Qué pasa cuando alguien nos hace daño? ¿Cómo podemos gestionarlo, tal vez? Y no llenarnos lleno de odio, de asco, frustración. Yo creo que lo primero que podríamos hacer, aunque cuesta un montón, es aceptar las cosas. Acepta que esta persona no te conviene. Acepta que todas las cosas pasan por alguna razón. A veces es porque no estáis en vuestro momento. A veces es porque vuestros sentimientos, aunque sean puros, bueno, al parecer no son suficientes. A veces yo creo que porque una relación ha de trabajarse. Es algo constante y diario. No todo el mundo quiere perder su tiempo para trabajar en una relación. Tienes que aceptar que cuando una persona se quiere ir de tu vida, por alguna razón, que ya no quiere conectar contigo, que no quiere trabajar en una relación contigo, una persona que no va a dar más de sí. Porque evidentemente no te quiere. Es probablemente lo mejor que te está haciendo es irse de tu vida. Y cuidado con esto porque hay mucha gente que piensa que eso no puede ser. Pero sí, asume que esa persona te ha hecho daño. Asume que esa persona no va a volver más. Pero asume también que con todo esto que estás sintiendo, experimentando, te está haciendo otra persona. Hay personas que se van y se llevan un trozo de ti. Se llevan ese yo amigable. Se llevan esa persona con esa mirada maravillosa, como aquel que dice, con esa ilusión. Ahí es cuando realmente tienes que hacer un pensamiento sobre ti, una observación sobre ti. Y no es la frase típica de merece la pena. Porque yo creo que todos merecemos la pena. Siempre y cuando nos valoremos y aceptemos a la persona que tenemos al lado tal y como es. Lo que no merece la pena es que tú, por ejemplo, caigas en depresión por una persona. Lo que no merece la pena es que tú cambies tu forma de ser por otra persona. Porque evidentemente eres una persona, vuelvo a repetir, única. ¿Qué pasa cuando una persona te hace daño, por ejemplo? Por ejemplo, pues vamos a decir que esa persona, bueno. Para empezar, una persona que te hace daño gratuitamente yo creo que es tóxica. Yo creo que una persona que no acepta que la quieras, en el sentido de que, bueno, no acepta tus caricias, no acepta tu cariño, no te acepta tal y como eres. No importa si es su momento o no. Tienes que aceptarlo. Y tienes que entender que habrá personas que te quieran mucho. Y personas que no te quieran nada. Sabéis que las personas que normalmente se van de tu vida, porque, bueno, creen que no es suficiente para ellas, vuelven hacia ti. Sí, vuelven hacia ti. Por lo tanto, acepta cuando a alguien no te conviene. Porque tú no pierdes nada. Chéreme. Pierden más ellos o ellas que tú. ¿Qué pasa cuando una relación que es tóxica te genera una inseguridad? Y esto te hace también que tú automáticamente te autosagotees y no puedas olvidar a esta persona. Cuidado, porque como he dicho antes, la primera es aceptarla, ¿no? Pero cuando esa persona se aleja, tú no puedes olvidarlo. O olvidarla. O sea, porque has interactuado con él todos los días o ella, por mil razones. Pero, ¿estás enamorado o enamorada de él? ¿Estás seguro de que es eso? Eso es eso lo que te hace sentir. Porque hay que entender que cuando nosotros, cuando tú estás en una relación tóxica, es una codependencia, no es un enamoramiento. Es una codependencia de esta persona. Esta persona me hace sentir bien, porque, bueno, aunque me esté haciendo daño, bueno, su manera de ser va a cambiar, pero lo quiero tal y como es. Es una codependencia. Y cuidado con las codependencias, porque es primordial.